Tras el 1 a 0 con Armenio, llegó Atlanta, fue accidentado, polémico y con varios expulsados el 3 a 0. Kever abrió el marcador en el final del primer tiempo y luna por dos. El chino ya era la gran figura de Tigre, dejaron al matador vencedor y de punta.